Cuidado, de ahí Esta va para el Nora Uh, me hablo DJ Sientes que nada pasa y que el tiempo pasa lento Mejor aprovecha eso ahora, este es tu momento Sal dispone y mira lo que la naturaleza da No hay motivo para que estés falta de felicidad La luz de ella te iluminará el camino Alguien mejor vendrá que siempre estará contigo Dejas apenas atrás, yo ya lo he decidido Que el amor no acaba ni siquiera cuando morimos Ay mujer no te sientas apenada Cuando se cierra una puerta siempre sale una ventana Así que por favor te pido dejes de llorar Piensa en lo bueno que el nuevo día te hará Piensa en lo que vendrá 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 Yeah Piensa en lo que va a llegar Piensa en lo nuevo que va a llegar A tocar el corazón que otro dejo atrás Es hora ya de olvidar que solo te hizo mal Ahora tienes una nueva oportunidad La fantasía de sus labios renace en cada uno de mis sueños más bellos Es por esto que cada mañana yo me levanto con mucho empeño Aunque no te conozco nada sé que serás importante para mi mañana Tú haces que mi vida se sienta acabada cuando siento que la llama del amor se apaga Ay mujer no te sientas apenada cuando se hace una puerta siempre se abre una ventana Así que por favor te pido dejes de llorar Piensa en lo bueno que el nuevo te atraerá Piensa en lo que vendrá 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 Prométeme que tú nunca a mí me traicionarás No serás yo la persona que esconde su maldad Rompas las heridas que ya están por sanar Seas enemigo de mi felicidad Piensa en lo que vendrá 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 Saca tu no güe no Saca tu no güe no Ahí vamos a hacer la La transición de Wiccas La coca De Bolivia Espero verte pronto Espero verte pronto Espero verte pronto A la vida le gusta escucharle desgarra Tranquilo La entrega El proceso que hubo siempre mortal En las caballetas de la herva Confórmate con tu mina Sufrogas tal vez Quizás algún día prepararte Para el 1% Ayer será Ayer será Ayer será Ayer 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 Una amiguita se encontró, una amiguita se encontró Feliz se marchó con su guitarra al hombro de la ciudad que lo abandonó Y después juro que vaciló 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 Música 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 A veces justo caminar sin rumbo, explorar otro mundo Perdido en mi memoria, nada pasó con mi historia Un amor profundo, de gente perdida sin salida por la vida Buscando alivio, la droga ya consumida, la suerte ya consumida Miradas tropezadas, de repente cansadas por la lucha diaria De todas las mañanas, sol y sangre alevatada, la vida en las bufetadas Me estrambo la ventana, sol me llama a salir de aquí Son las llamas sagradas que queman en ti El calor de una mirada que reflejas en mí Saban las abandonadas, recuerdos de esa vida pasada El verso nace por todos lados, lo más bello brota de lo menos pensado Y hacia el cielo buscando una respuesta Las estrellas me responden para que te molestas si la vida es tan simple Si la vida es tan simple Prescinde de todo eso falso que de mi tampoco necesario Están bajo el salario y tan grande el calvario Mientras mucho soñamos, comenzar un escenario No, no quiero más sueños asombrados Tampoco deseos regalados Estabrándose en tu mente por gente de mente Manipulación, no sabes la cuestión Por la televisión, no quiero ser otro weón más No, no, no Oh, 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 oh Consigo aquí mi rumbo, mientras la rueda avanza Quisiera clavar la lanza, lo penca de este mundo Que tal vez no lo cambie, vive la esperanza De que el pueblo se alce, en amor y en alabanza Hacia sí mismo, no más egocentrismo Yo menos sí mismo, quiero más compañerismo Aquí ya estoy listo, preciso, conciso Con la vela cargada, apuntando hacia el piso Por miento, no me mientas ni a ti misma La verdad ya está escrita Delante tuyo, sigas negando lo que no es la mirada Grita, grita No me mientas ni a ti misma La verdad ya está escrita Delante tuyo, sigas negando lo que no es la mirada Grita, no Para mí Ya estás También de los mestizos No me mientas ni a ti misma La realidad tocó mi puerta, me dijo hermano despierta Pregunto que puedo hacer pero no tuve respuesta La verdad ya no estamos en un mundo de hermanos Nadie se da la mano, cada uno la ve por su lado Desesperado estamos, la angustia máxima nos aleja de ver el camino avisao Gente alrededor de uno, los que de verdad han estado En los momentos de sentimiento, el día a día puede volverse un tormento En los momentos de sentimiento, el día a día puede volverse un tormento En los momentos de sentimiento, el día a día puede volverse un tormento Calma, triste esperanza, acerco a la palabra Respira, no tenemos tiempo para disfungar una luz del alma Calma, respira Calma, respira Calma, existe esperanza de retomar la palabra Respira, no tenemos tiempo para disfungar una luz del alma Calma, existe esperanza de retomar la palabra Respira, no tenemos tiempo para disfungar una luz del alma Verdades que desarman, agradecido por buena causa Por nadie está mi familia intacta después de aquella avalacha Tuerza el camino y no lo sigo, en el trance a lo desconocido Entrega de vuelta al cariño recibido, no andes de nuevo vertido Yo nomás te digo, date cuenta de los reales, por ello es que estoy vivo Que no te comas la vida, que no te comas la vida, que no te comas la vida Porque la vida da Como dijo el Haití, porque la vida da Como dijo el Haití, porque la vida da Como dijo el Haití, porque la vida da Yo creo que con eso estamos listos La perra